Buenos días amigos y seguidores de Música Strauss. Este vídeo lo realizo porque hace unos días me preguntaron por YouTube que cuál era la diferencia principal entre el piano CN39 Kawai y el CA57 Kawai. Es verdad que el CA57, ese modelo ha desaparecido y ha evolucionado al modelo CA59. Bueno, voy a explicaros un poco las principales características. Ahora mismo no tengo ninguno de los dos en tienda, pero estamos ante un CN29 que es similar al CN39. Voy a explicar las características principales entre el CN39 y el CA59. Me comentaron que el precio es verdad que es bastante significativo, son 1000€ de diferencia entre uno y otro, entre el CA59 y el CN39. Y bueno, pues primero hay que tener en cuenta que estos pianos, la principal innovación que tienen es en la tecla. Cuando nosotros nos sentamos delante de un piano, lo primero que tenemos que fijarnos es si las teclas son contrapesadas y con efecto martillo. Hay algunos pianos que solamente tienen sensibilidad. No es lo mismo sensibilidad que efecto martillo. La sensibilidad es cuando tú tocas un poquito más suave, suena más suave y cuando tocas un poquito más fuerte, suena más fuerte. Pero estos dos pianos ambos tienen efecto martillo. ¿Qué ocurre? El modelo CN39 tiene un mecanismo de RH3, Responsive Hammer Action 3. Este mecanismo es un mecanismo en el que las teclas son teclas, por así decirlo, de plástico, pero tienen por dentro un mecanismo en el que te simula que estás tocando un piano acústico, como si estuvieras tocando los martillos del piano. ¿Qué ocurre? Que el CA59 tiene unas teclas, ya son unas teclas de madera, esas teclas incluso se le podrían poner a un piano acústico, y dentro tiene un sistema más evolucionado con respecto al CN39. Ese sistema es un sistema Evory con sensibilidad especial en las teclas. La verdad es que cuando tocamos el CA59 nos asemeja más a como si estuviéramos tocando un piano acústico que el CN39, sobre todo por el tacto de las teclas. Son mucho más precisas el del CA59 que el del CN39. Es verdad que los dos son muy buenos pianos, pero el CA59, la verdad que merece la pena, por mil euros más, merece la pena comprar ese piano. Aparte de que lleva una pantalla que es táctil, en la que tú podrás conseguir diferentes sonidos, sin embargo la del CN39 no es táctil, la tienes que ir a través de los botones. Y otra principal diferencia son los altavoces. El CN39 solamente tiene dos altavoces, mientras que el CA59 tiene cuatro altavoces. Así que la verdad es que quizás merezca más la pena por mil euros más comprar el CA59 que el CN39. Pero claro, ya depende de la disponibilidad de bolsillo de cada uno. Así que nada, os animo a que le deis a me gusta a este vídeo y compartáis. Muchas gracias y un saludo.